Le voy a preguntar a los niños ¡Niños! ¿Qué tal están pasando? Ya papito papi Ahora Mira lo que vamos a hacer El día de hoy voy a preguntar ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere cantar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Si recién empezamos Mira lo que vamos a hacer Vamos a ver si los niños están Con todas las ganas de poder participar Y llevarse su premio ¿Ok? Maestro, ritmo de reggaetón Y todos los niños aplaudimos Y la palmas, y la palmas, y la palmas ¿Y dónde están ahora las mamitas? Y la palmas, y la palmas, y la palmas Y ahora Repite conmigo ¿Ok? Repite el corito que dice Y dice ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, a, a! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Las mamitas Y ahora Les toco a los papitos por este lado ¡Todos! Mira palmas Que suenen Mira palmas Que suenen Repite conmigo ¡Ae, ae, 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 a, a, a! ¡E, e, a, e, a, a! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡I, i, 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 i! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lava No, 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 disculpa Ya, ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¡Eh! Ahora sí Le voy a dar su premio Al niño que sale a participar Aquí adelante Voy a elegir El niño que me levante su mano No va a salir Tienes que estar sentadito Sí ¿Qué pasó, papito? Yo, eh, yo Sí, tú eres tú Sí Y ya Ahora sí El niño que me levante su mano Ya sabe, no va a salir El niño que me diga yo ¡Eh! Ese sí iba a salir Pero ya no Voy a elegir Voy a sacar A mi amigo que tiene Primero voy a elegir El equipo de las chicas ¿Ok? A mi amiga que tiene Una pinchita Tiene Saquito jean Patalonetas con maya Zapatos dorados Aplauso para ella ¡Que venga! Venga, mi amiga Venga, venga Vas a participar El día de hoy No me hagas dudar Apúrate, amiga No me hagas dudar De haberte sacado Venga, amiga Es Aquí Mira para el frente Ahí Voy a sacar A la siguiente participante A tu amiga Ella tiene Dos colitas Bosca, bosca tu bolita Dos ojos Tiene Chalequito Blanco Espera, espera Un ratito Chaco Pantalón Si ella gana Le regalamos Un pantaloncito Nuevo Porque su pantaloncito Parece que se le ha roto Aplauso para ella ¡Que venga! Ahí está Que chile Mire, oye Ahora voy a sacar Un ratito Chato Chato, chato Chato, chato 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 Casi, casi Yeah Voy a sacar Ahora Al equipo De los niños ¿Qué va a ganar El día de hoy? ¿Los chicos O las chicas? ¿Dónde está La barra De las chicas? Mira, no pasa nada Lo vamos a hacer De esta manera Mira Aquí al frente Tenemos A la mamita De lentes Y a la mamita La inmatura De ellas dos Para este lado Va a ser La barra De las chicas Y de la mamita Para allá Va a ser La barra De los chicos ¿Ya lo pido? Muy bien ¿Dónde está La barra De los chicos? La barra De las chicas Ya De verdad Me he dado cuenta Que este lado Está gritando Más fuerte Entonces Ustedes Van a ser Los maldinis ¿Ya? Y ustedes Los papañones ¿Dónde está La barra De los maldinis? Los papañones ¿Dónde está la barra? Si se quedan Con ese nombre Se quedan Con ese nombre Espera Ahora Voy a sacar A mi amigo Que tiene ¿Tú sí? Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo ¿Tú eres mi amigo? Sí ¿Tú sí? Yo sí ¿Tú también? No estoy aquí Sí Voy a sacar A mi amigo Que tiene Vino a hacer pijamada Él vino con su pijama Despierta, ya amaneció Sí, buenos días Sí, guany Te quiero yo y tú a mí Espera un ratito, Chato ¡Aplauso para mi amigo! ¡Que venga! Ven amigo, ven, ponte aquí ¡Qué alegría! ¿Cómo estás amigo? ¡Qué lindo! ¡Eras mudo! Voy a sacar a mi amigo que tiene ¡Está encapuchado! Parece que él es uno del gota-gota Tiene las manos en el bolsillo Directamente desde ti, Cleo ¡Llega! ¡Aplauso para mi amigo! ¡Eso! ¡Ven papito, ven, ven! Él ni enterado lo que estamos haciendo aquí ¡Venga amigo, ponte acá a este ladín! ¡Mira! ¡Qué relajo! ¡Y ya! Ahora sí Vamos a conocer a nuestros amigos Primero, a las chicas Amiga, ¿tu nombre? ¿Un ratito? Amiga, ¿tu nombre? ¡Aliso! ¡Aliso! ¿Tu nombre? ¡Michi! ¡Michi! ¿Cuántos años tiene Aliso? ¡Dios mío! Ahí tenemos al abogado ¿Cuántos años? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¿Cuántos años tienes amiga? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Tú qué quieres ser cuando seas de grande? ¡Una doctora, una abogada, una policía! ¿Qué quieres ser? ¡Posicina! ¡Una silla! ¡Qué chévere! Amiga, ¿tú qué quieres ser cuando seas de grande? ¡Doctora! ¡Una atractora! ¡Aplauso para ellos! ¡Una atractora! ¡Tú, de los chicos! Amigo, ¿tu nombre? ¡Valentino! ¡Valentino! ¿Cuántos años tiene Valentino? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Tu nombre? ¡Gariel! Con razón el relajo. ¿Cuántos años? ¡Cinco! ¡Cinco! Espera, ¿qué quieres ser cuando seas de grande? ¡Policía! ¡Ah! ¡Su policía! ¡Muy bien, papito! ¿Qué hacen los policías? ¡Eso mismo! ¡Nada! Amigo, ¿qué quieres ser cuando seas de grande? ¡Un policía! ¡Un policía también! ¿Qué hacen los policías? ¡Arrestan! ¡Arrestan! ¡Muy bien! ¡Aplauso para él! ¡Arrestan! ¡A los mototaxistas! ¡A los taxistas! ¡A los colectivos! ¡Sí, sí! ¡Fuerte los aplausos para los participantes! ¡A los colectivos! ¡A los colectivos! Y también nos arrestan a nosotros cuando vamos a volar! ¡Qué! ¡Ahora! ¡Mira lo que vamos a hacer! Voy a preguntar primero a las niñas ¿Con quién has venido a la fiesta? Con yo ¿Dónde está tu mamita? ¿Con qué color vino vestida? La inmadura Señora, usted va a ayudar a participar a su niña ¡Aplausos para la mamita! ¡Que venga, señora! ¡Venga, venga! ¡Venga, mamita, por favor! ¡Que venga bailando! ¡Que venga bailando! ¡Que venga bailando! ¡Que venga bailando! ¡Eso! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no vas! Suficiente, vecina, porque me han dicho que han tomado cinco yosas con su cadera Ahora, siguiente Amiga, ¿con quién has venido a la fiesta? Con tu papá Con tu papá ¿Cómo se llama tu papá? Se ha olvidado su mamá ¿Cómo se llama tu papá? No Su papá todavía tiene que soplarle ¿Cómo se llama? Cristia 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 Cueva no, ni Cristian Domínguez No Cristia ¿Con qué color vino tu papá? Azul 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 Venga, señor Venga, 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 venga Aceder a la guitarra Venga, venga A usted no es Ah, disculpe, disculpe, disculpe Que venga bailando Que venga bailando Que venga bailando Toma que, toma, que toma Toma que, toma, que toma ¡Ahí no vas, ahí no vas a ver! Dios mío, señor Mi felicitación de papito Lo has hecho muy bien Pero no lo vuelvas a hacer Ahora voy a sacar a los papitos de mis amigos Amigo, ¿con quién has venido a la fiesta? Con mi mamá Con su mamá ¿Y dónde está tu mamá, amigo? ¿Con qué color vino? ¡Mami! ¿Caso de la vida real? Mamitas que abandonan a sus niños en las fiestas ¿Dónde está tu mamí, papito? Si no tienes mamita, no puedes participar ¿Dónde está tu mamí? Yo sé que ella te está diciendo no ¿Dónde está tu mamí? ¿Quiénes? Labios rojos Labios rojos Sexy, sexy Labios rojos Labios rojos Vea, vea, ahí no vas Papito ¿Ella es tu mamí? No, te vuelve mi bailo Ya, ahora sí ¿En qué lado está tu mamá? ¡Atrás! Labios rojos Sexy Guau, señora Un ratito Se ha comido un caramelo de manzana Que venga bailando Que venga bailando Que venga bailando la mami Bailando 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 Baile Que Baile Que Papito, la verdad Para el próximo cumpleaños Viene solo Y así Aplausos para la mamita Turro Del más frío Amigo Me la fui a preguntarte Chaco Ah no, él era del gota gota Papito Como que has venido a la fiesta No hay papá Espero que tu papá No sea como tú ¿Ya? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Se ha olvidado? Esperemos que tu mamá no se haya olvidado de ti ¿Dónde está su papá? Hasta lento también Tienes que levantar su mano ¿Dónde está tu papá? ¡Habla el foco! ¡Una huella para su papito! Espera señor Señor Usted tiene que demostrar Que la alegría lo lleva a usted ¿Ya? Por favor papito Y dice Y dice Y dice Y dice ¿Qué baila papito? ¿Cómo? ¿Cuacuac? Señor por favor Le vamos a soltar esta musiquita que dice así Mira Escucha aquí papi Espera un ratito papito En su vida no te metas Sí Pa' la derecha Pa' la izquierda Y los ojos Pa' arriba Y el pecho Pa' la derecha Dice Ah Azúcar Pa' la derecha Pa' la izquierda Y los ojos Pa' arriba Y el pecho Ahí Y dice Ah Azúcar Ahí nomás Oye Quince Comunicado con los papitos Si van a venir a una fiesta Traten de no tomar su sopa de cemento ¿Ok? Muy bien papito ¿Estás feliz? Sí Comunicas tu rostro Ahora Mira lo que vamos a hacer Atención El primer juego se llama Super eso chicos El primer juego de la noche se llama Pero para ello Necesito que mis amigos Se vayan tres pasitos más atrás Contamos en inglés Ua Ca Yo Ustedes también chicos Contamos en quechua Ua Arroba sinuera Isca Quinoa Mascar O 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 Ahora sí Que pase La torre Señoras y señores Este juego se llama Arma La torre Ahí vienen los chicos de producción Y vamos a acomodar El primer juego Y por mientras Le vamos a regalar Al público Este temita Que dice Un Dos Un Dos Tres Sí No tengo obligación, me manda la emoción, eso lo sé Y tú me has conquistado y yo Y ni cómo decir lo que yo se pongo a ti Eso Y está lista la torre Ok Ahí tiene producción, explica a los participantes Ojo por ojo, diente por diente, pestaña con pestaña, uña por uña Gracias Coqui, retírate Ahora El equipo de las chicas se ponen por este lado El equipo de los chicos vienen y se ponen de este lado Cuidado con mi tropetista Atención Primero voy a decir que empieza Cuando diga a la vuelta de tres, primero va a empezar usted papito Con su niña Ojo, voy a explicar Las piezas Las piezas Las primeras piezas que vamos a sacar son las del que están en el centro Cualquiera Sacas la pieza, ejemplo Pieza que tocas, esa pieza tienes que sacar Si tú tocas la pieza y quieres sacar la amarilla No vale Ejemplo Agarras la pieza Lo retiras Y una vez que lo hayas retirado Lo vas a poner en la parte de arriba Y seguimos armando la torre A la vuelta de tres, primero va a salir el papito con el papito Van a sacar la primera pieza Después de haber sacado la primera pieza y haber puesto arriba Sale el segundo equipo Mi amiga y usted Sacamos la segunda pieza y así sucesivamente A la cuenta de tres Uno Cero Dos Tres Tres Uno Uno Dos Dos Y medio Empieza Los papitos Maestro Supenso Primero Alto Ojo Alto He sido bien claro señor ¿Por qué no eres un papito normal? La pieza la van a sacar los niños Cuando la tarima ya esté muy alta Usted va a ayudar en levantarlo para que lo pongan Y usted va a ayudar a indicar cuál de las piezas va a sacar Usted guía a su niño ¿Ok? Primero va a empezar el papito Señor Regrese Primero el papito Su peso Señor Su turno Sacamos la primera pieza Con cuidado Eso señor Ayúdala Despacio Cuidado Se cae la torre ¿Quién es quien lo que tumba la torre? Pierde Cuidado Para iría Tiene que sacar señor Bien Cuidado No se demore mucho papito Puede ir de lado Eso Cuidado Lo ubicamos bien Eso papito Turno del siguiente papito Sacamos la pieza Número dos Cuidado Lo sacamos Sácalo Despacio 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 Espera 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 Un ratito Chaco Alto 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 Por favor ¿De quién es su cuarto de pollo? ¿Dónde está la mamita de mi amigo? Señala Por favor Un ratito Agarramos a su niño Ok Muy bien Seguimos Vamos papito Cuidado Bien Lo ponemos En la parte alta De la torre Perfecto Turno Turno De la mamita Primero usted señora Con su niño Despacio Cuidado Cuidado Despacio Bien Señora Su turno El equipo que toma la torre Fíjate Cuidado Mucho cuidado 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 Concéntrese vecina Cuidado 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 Sin trampa Cuidado Yo sé Yo sé que tienes frío Señor Tranquilo Tranquilo El vecino parece que ya conoce a la vecina Cuidado 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 Amiga Se va a caer Eso le pasa a la mamita Por inmadura Sí Freddy Cuidado Cuidado ¡Sigue! ¡Cuidado Dios! ¡No va a poner bien! ¡No va a poner bien! Justo cuando se caiga ¡Cuidado vecina! Si así juega, ¿cómo cocinarás? ¡Arriba! ¡Pero esa pieza lo tiene que poner la niña! Repetimos ¡Eso mamita! ¡Eso vecina! ¡Bien! Ahora turno del capito Señor, despacio ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado Fred! ¡Vamos Cheto! Este juego es de total concentración ¡Contrazado! ¡Concentrate! ¡Señor Caño! ¡Señor Caño! ¡Cuidado! ¡Señor Caño! ¡Señor Caño! Cuidado papito Al parecer la torre Si quiere caer Yo quería decirle Que a esa pieza lo pegamos Cuidado señor No Miguel Escucho borrando Y saco Ponemos la pieza Cuidado Muy bien Ahora Espera chato Del papito Señor si usted lo hace bien Le regalamos un presto barba Cuidado Uy el señor es experto Ya Ahí que lo saque Lo saque Cuidado Ajá Sale La siguiente pieza Qué derechita Está esa torre Casi Señor Arriba Cuidado 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 Sean bien Señor La parte más difícil Para mis amigos Cuidado Cuidado Tu quieres que pierda Con cuidado Señora Cuando quiera maestro Con cuidado Vamos vecino Vamos vecino Usted puede Es su niño Ya Ya Eso vecino Con cuidado Ajá Así lo puso Yo no sé Turno De la señora Suspenso No Señora Saque la siguiente pieza Eso Muy bien vecina Usando la inteligencia El ganador Se va a llevar Dos torres De queque Señoras y señores Presenciamos Bien señora Muy bien Le dejamos a la vecina Pasar Solo por esta vez Turno El siguiente Papito Ahora le toca a usted Me dice el señor Es que soborno Es soborno Cuanto me para usted Dos soles Muy bueno Fuerza Diez soles Me quedo Veinte Veinticinco Veinticinco Treinta Cincuenta Es que me pasa señor Mueve Mueve Señor Sacamos La siguiente pieza Mire bien papito Mire bien ¿Qué? ¿O se ve aquí? Cuidado. ¿Qué? ¿No forman más de dos de estos chicos? ¿Se va a caer? 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 ¡Eso! ¡Se ha río! ¿Lo podemos? ¡Cuidado! ¡Bien! Y ahora, señor, ¿para qué quisiste ser el último? ¡Te toca! ¡Ahora sí, señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí, es un verso! ¡Vamos! ¡Ya, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con calma! ¿Con calma? ¡Bien! Y ahora, vecina, es su turno, todo por el queque, adelante. Señoras y señores, la parte más difícil de la torre, muy bien, vamos vecina, ya tocó la pieza, eso, 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 bien, lo ponemos arriba, lo ponemos arriba, con cuidado, bien, siguiente, mamita, espero que tu inmadurez no te haga perder, sacamos la pieza. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora le toca, Señor. ¡Cuidado! Ahora sí, papito, piénsalo bien. ¡Cuidado! ¡Piénsalo bien, papito! ¡Tú has puesto mal! ¿Qué más quieres? Si hubieras acomodado bien, podrías sacar una pieza. ¡Cuidado! ¡Eso, Señor! ¡Muy bien! ¡Despacito! 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 ¡Vamos, Señor! ¡Y ha ganado el equipo del lado derecho! ¡Eso! Producción, llevamos todas las cositas. Y los participantes se quedan aquí conmigo porque les vamos a hacer la entrega de sus premios. ¿Ok? Para todos los participantes, les vamos a hacer la entrega de sus premios porque lo han hecho muy bien. ¿Ya? Tenemos para este lado, para mi amigo, papito. ¿Esto para usted, amigo? ¡Para mis amigas! ¡Para ti, mi amor! ¡Gracias! ¡Bien! Y ahora, llegó la sorpresa de la noche. Señoras damas y caballeros, acaban de llegar la sorpresa de la noche gracias a los papitos, gracias a la mamita, se hizo posible esta sorpresa. ¡El día de hoy! ¡Llegaron cinco grandes artistas! ¡Vienen directamente desde el canal 4 del programa! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Acaban de llegar! ¡Miramos hacia la entrada! ¡Ellos son los cinco! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Vamos cinco minutos de intermedio! ¡Y la volvemos! ¡Gracias! ¡Vamos cinco minutos de intermedio! ¡Y regresamos! ¡Repartimos sus bocaditos! ¡Gracias! ¡Gracias!